Hola mami, este video es para ti Mira que aprendí a hacer la bomba 1, 2, 3 Si ves Ah, y una cosa más Yo sé respirar, voy a hacer la bomba mami Y ahora, hice todo eso Y también nadar con el agua Hacer muchas cosas, hacer botes De todo Chao mami Besitos Adiós, que te vaya bien